¿Qué es la solidaridad de las asociaciones mayores? ¿Qué es la solidaridad de las asociaciones mayores? Y finalmente, del Estado. Solidaridad y subsidiariedad son dos principios inseparables. Una comunidad política que propice la solidaridad debe asumir necesariamente la responsabilidad de sus ciudadanos y la subsidiariedad del Estado. Tiene una doble dimensión. Por una parte, una virtud moral que se eleva al rango de virtud social fundamental. Y por otra parte, un principio ordenador de instituciones. El término solidaridad expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos. El compromiso en esta dirección se traduce en la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa común, en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento. Incluso allí, donde prevalece una lógica de separación y fragmentación, en la disposición para gastarse por el bien del otro, superando cualquier forma de individualismo y particularismo. La solidaridad, ha dicho Francisco, se construye tejiendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento verdaderamente humanos. Y la cumbre insuperable de la perspectiva indicada es la vida de Jesús de Nazaret. Gracias.